Estuve a punto de Ay, ay, por un beso Ay, no nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo Sencillamente fue que sentí la soga al cuello Corte con peligro y di un tajoneto a tiempo Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay Solo a esto, ay, ay, por un beso Ay Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver mi celo Tu boca, tu cintura, que en dos nos divide el cielo En dos mortalidades, mitad locura y verso Y a esto de me dijes no Colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, ay, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Pensar que estuve a esto a casi, casi nada Por culpa esto de la perra de tu cama Adjunto a esto a casi, casi nada Apunto ya esto de guiar la piel liada A esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, 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 colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, 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 colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto Ay, ay, por un beso Ay, ay, solo a esto Ay, ay, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto